En Eurotical llevamos 20 años cuidando de la visión de nuestros clientes. Queremos darle las gracias por su confianza. Esperamos y deseamos seguir contando con ella muchos años más. En nuestro establecimiento podrán seguir haciendo su revisión visual completa. En nuestro gabinete evaluaremos su tensión ocular y le aconsejaremos la mejor opción para su visión. Somos especialistas en lentes progresivas Barilud, con la estación garantizada. Trabajamos con los mejores laboratorios de lentes de contacto. Tenemos una gran exposición de las mejores marcas en gafas de sol. Ray-Ban, Armani, Carrera, Carolina Herrera, etc. Ahora también financiamos sus compras en 12 meses sin intereses. Ven a Eurotical, estaremos encantados de recibirte. En calle Lagasca, número 52, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-7090. Le deseamos una feliz feria.